Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp, las noticias del tema de hoy su nombre, Ande y Karam. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un asuncimiento conmembrado que ha conmovido los corazones de los fans Karam Bursin, el consumado actor turco habría dejado del lado su orgullo por el bien de su relación con su coprotagonista Anderjel. El gusto, visto como una expresión de amor y comprensión, ha provocado discusiones sobre la dinámica de su conexión fuera de la pantalla. Fuentes cercanos a la pareja seguieran que Karam Bursin, conocido por sus papayas en series populares, tomó una decisión consciente de priorizar la armonía y el amor sobre el orgullo personal. Si bien los detalles de la situación siguen sin revelarse, la medida que interpreta como un acto significativo y desinteresado en interés de su relación. Los seguidores de la pareja expresan agradecimiento por el compromiso de Bursin de hacer que su relación funcione y enfrentar los desafíos que puedan surgir ante el público. Karam Bursin y Anderjel han sido una pareja de alto perfil a menudo en los titulares por su química en pantalla y sus interacciones fuera de pantalla. La decisión del actor de priorizar su relación sobre el orgullo personal agrega un ocape de profundidad a la narrativa resonando en los fanáticos que aprecian los desafíos que enfrentan las figuras públicas para mantener el amor y la armonía. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.